¿Sabías que en el Mundial de Alemania 2006, el entrenador alemán Jürgen Klinsmann no dudó en dejar en la banca al legendario arquero Oliver Kahn y poner de titular a Jens Lehmann? A pesar de que la decisión entristeció a Oliver Kahn, decidió darle todo su apoyo desde el banquillo a sus compañeros y a Jens Lehmann, convirtiéndose en una especie de segundo entrenador para Alemania. La selección germana logró llegar hasta semifinales, en donde perdió contra Italia 2-0. Entonces sus compañeros de equipo, e incluso el mismo Jens Lehmann, le pidieron al entrenador que Oliver Kahn fuera el portero titular en el partido por el tercer lugar, para que pudiera despedirse de la selección en su propio país. Y vaya que se despidió a lo grande, pues Alemania le terminaría ganando a Portugal por tres goles y el arco de Oliver Kahn no recibió ni un solo gol, dando fin a la legendaria carrera de uno de los mejores porteros de la historia.